Yo he visto el dolor acercarse a mí, causarme heridas, golpearme así Y hasta llegué a preguntarme, ¿dónde estabas tú? He hecho preguntas en mi aflicción, buscando respuestas sin contestación Y hasta dudé por instantes de tu compasión Y aprendí que en la vida todo tiene un sentido Y descubrí que todo obra para bien Y que al final será mucho mejor lo que vendrá Es parte de un propósito y todo bien saldrá Siempre has estado aquí Tu palabra no ha fallado y nunca me has dejado Descansa en mi confianza sobre ti Yo he estado entre la espada y la pared Rodeada de insomnio sin saber qué hacer Pidiendo a gritos tu intervención A veces me hablaste de una vez En otras tu silencio solo escuché Que interesante tu forma de responder Y aprendí que lo que pasa abajo en el cielo Conoces tú Conoces tú que todo tiene una razón Y que al final será mucho mejor lo que vendrá Es parte de un propósito y todo bien saldrá Siempre has estado aquí Tu palabra no ha fallado y nunca me has dejado Descansa en mi confianza sobre ti Y que al final será Mucho mejor lo que vendrá Es parte de un propósito Y todo bien saldrá Siempre has estado aquí Tu palabra no has fallado Y nunca me has dejado Descansa mi confianza sobre ti Descansa mi confianza sobre ti Oh Sé que hay montañas tan altas que No crees escalar Y un horizonte tan lejano que No crees alcanzar Sé que la duda y la indecisión Son enemigos que hay que derribar Levantate con fe En Dios está el poder Para hoy vencer Si puedes creer Todo es posible Si puedes creer Confiesa que es así Y aunque no puedas ver No des lugar a duda Tan solo voy a creer Si puedes creer No importa el milagro Dios tiene el poder Conforme a su voluntad Será de hacer Declarate en victoria No hay de que temer Si puedes creer Si puedes creer ¿Acaso has olvidado Que Dios contigo está? Que solo en él puede secar el mar Para que puedas cruzar En ti está la decisión De ser un vencedor Levantate con fe En Dios está el poder Para hoy vencer Si puedes creer Todo es posible Si puedes creer Confiesa que es así Aunque no puedas ver No des lugar a duda Tan solo voy a creer Si puedes creer Si puedes creer No importa el milagro Dios tiene el poder Conforme a su voluntad Será de hacer Declarate en victoria No hay de que temer Solo creer Solo creer Levantate Levantate y creer Si puedes creer Si puedes creer Si puedes creer No des lugar a duda Tan solo hago de fe Si puedes creer No importa el milagro Dios tiene el poder Conforme a su voluntad Será de hacer Declarate en victoria No hay de que temer Solo creer 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 Gracias por ver el video 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 Es que ya no tengo que buscar Solo hay una verdad Es tu amor La canción que me motiva A siempre recordar ¿A dónde voy? Si Dios Eres mi amor Eres mi amor Eres mi amor Hace ya tanto tiempo Que te escuché Para ver esa promesa Ha sido largo Este camino Y mis pies están cansados Todos de seguir Hayan quedado Todas mis fuerzas Sepultadas en las huellas De la arena Ahora es cuando Te necesito Confirmándome Confirmándome No te has olvidado Dime Sé que falta Que falta Solo poco Para ver Para ver Que llegar No puedo No puedo Y pensar Y pensar Y pensar Que tu tiempo Perfecto Perfecto es Mi alma desesperada Mi alma desesperada Mi alma desesperada No tenía fe Más ahora Más ahora Entiendo Lo necesario Del trayecto Del trayecto Un nuevo día Que estoy viviendo Caminando 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 En el destino Que creaste En manantiales De bendiciones Disfrutando Las promesas Que me diste Hoy tengo fuerza Voy adelante Voy adelante De tu mano No hay tormenta Que me espante Ya no hay Más dudas Ser fuerte No Tengo paz Aquí estás Eres Eres Fiel No hay Fiel Me muero lentamente día a día No logro ver el norte, hay neblina A cambio de amor recibo espinas No hay estrellas, todo es fantasía Sé que tus lágrimas son más que lluvia Tu aliento moja mi alma como un río Y ahora es tiempo de sanar tus heridas Levanta tus alas como águila No importa que las horas se levanten altas Y que el sol salga por donde salga Que la luna oculte su esplendor Que el sol no dé su calor Te quiero y siempre lo gritaré al cielo Si propiezas a que estoy sincero Mi alma está ligada a ti como arena y mar Mucho más por siempre Solo no estás, hay dulce compañía Dios derrama su manantial de vida Y si miraras al cielo notarías Que el guarda tu vida Y también la mía No importa que las horas se levanten altas Y que el sol salga por donde salga Que la luna oculte su esplendor Que el sol no dé su calor Te quiero y siempre lo gritaré al cielo Si propiezas a que estoy sincero Mi alma está ligada a ti como arena y mar Mucho más Mi torre fuerte castillo hacer Puedo su rostro ver Aunque débil estar Puede oscurecer pero estás junto a mí Estás junto a mí Lo puedo sentir Lo puedo sentir Muy dentro de mí Hoy puedo estar Que la luna oculte su esplendor Y el sol no dé su calor Yo lo quiero Y siempre lo gritaré al cielo Siempre, siempre, siempre Si prometas a que el sol Siempre, siempre, siempre Siempre Yo lo quiero Ellos dicen que no lo lograrás No, no eres de los que tienen cualidad Miran abajo y piensan que loco estás soñando Pues no saben que Dios ya ha puesto en ti el potencial Ahora hazte el sordo, ponte los guantes, sube el rostro y adelante Ve por tu sueño, agarra la bendición No tengas miedo, eres un hijo de Dios No te detengas, aunque te enfrente un león Mira hacia arriba, ahí está tu dirección Tuya es la responsabilidad Si quieres al destino arribar Mantén el enfoque, entiende que Dios te ha llamado Y te ha dado el poder y las fuerzas para triunfar Ahora hazte el sordo, ponte los guantes, sube el rostro y adelante Ve por tu sueño, agarra la bendición No tengas miedo, eres un hijo de Dios No te detengas, aunque te enfrente un león Mira hacia arriba, ahí está tu dirección Ellos dicen que Dios te ha dado el poder y las fuerzas para triunfar Ellos dicen que no, y Dios dice que sí No pongas la atención, lo que hagan de ti Guarda tu corazón, guarda tu corazón Guarda tu corazón, pon tu vista a Jesús Y te perseguirá, cuando te volvá Ve por tu sueño, agarra la bendición No tengas miedo, eres un hijo de Dios No te detengas, aunque te enfrente un león Mira hacia arriba, ahí está tu dirección No te detengas, aunque te enfrente un león Mira hacia arriba, ahí está tu dirección Dios va de tu lado Y ya no tengas temor Yo sin ti, soy tan incierto Como la luna, pero sin el firmamento Como en un sueño Tú llegaste y me saliste al encuentro Y brindaste un amor tan sincero, tan verdadero Me llegó al corazón el sonido de tu voz Y ahora veo que te has convertido en lo que dependo Lo que nunca tuve y ahora tengo Y hasta me sobra Ahora tengo amor de más ¿Quién lo iba a imaginar? Yo sin ti, soy tan incierto Como la luna, pero sin el firmamento Como un atardecer sin el rojo en el cielo Como las flores de primavera en invierno Porque yo, 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 de ti dependo Yo, yo, sin ti me pierdo Yo, 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 me alimento Yo, 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 de tu aliento Tú, tú, llenas la llave Tú, 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 que tierra abre Tú, tú, no existe nadie Tú, 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 que te compare Como una barca Que hice un día sola sin esperanza Lo había intentado todo y nada No funcionaba No funcionaba Cuando escuché tu voz La tormenta terminó Y ahora veo Que te has convertido en lo que dependo Lo que nunca tuve y ahora tengo Y hasta me sobra Ahora tengo amor de más ¿Quién lo iba a imaginar? Yo sin ti, soy tan incierto Como la luna, pero sin el firmamento Como un atardecer sin el rojo en el cielo Como las flores de primavera en invierno Yo sin ti, soy tan incierto Como la luna, pero sin el firmamento Como un atardecer sin el rojo en el cielo Como las flores de primavera en invierno Porque yo, yo, de ti dependo Yo, yo, de ti dependo Yo, yo, sin ti me pierdo Yo, yo, me alimento Yo, yo, de tu aliento Tú, tú, tienes la llave Tú, 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 que tierra abre Tú, 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 que tierra abre Tú, tú, no existe nadie Tú, tú, que te compare Porque yo, yo, de ti dependo Yo, yo, sin ti me pierdo Yo, yo, me alimento Yo, yo, de tu aliento Tú, tú, tienes la llave Tú, 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 que mi alma abre Tú, tú, no existe nadie Tú, tú, que te compare Tú, 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 tú Comienza a vivir Olvida la pena Hoy dile que no Que se quede allá afuera Pa' qué regresar A dónde estuviste Si enfrente de ti Está el futuro que pediste Hay algo lindo Esperándote enfrente No se te ocurra voltear Pa' atrás Reconstruye con fe tu mente Y no habrá cosa que te pueda parar Y al pasado no vuelvas jamás Y que muera ahí El agobio de los malos recuerdos Y que mueran ahí El desconsuelo y el dolor Y que nazca hoy Un brote de esperanza y su destello Te recuerde que no estás aquí Solo pa' existir Comienza a vivir Comienza a vivir Respira aire puro Es un regalo pa' ti Oye suspira profundo Hay algo lindo esperándote enfrente No se te ocurra voltear pa' atrás Reconstruye con fe tu mente Y no habrá cosa que te pueda parar Y al pasado no vuelvas jamás Y que muera ahí El agobio de los malos recuerdos Y que mueran ahí El desconsuelo y el dolor Y que nazca hoy Un brote de esperanza y su destello Te recuerde que no estás aquí Solo pa' existir Comienza a vivir Y que muera ahí El agobio de los malos recuerdos Y que mueran ahí El desconsuelo y el dolor Y que nazca hoy Un brote de esperanza y su destello Te recuerde que no estás aquí Solo pa' existir Comienza a vivir 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 Levántate Hay más para ti No te quedes ahí Comienza a vivir Comienza a vivir Tan sedienta estoy de ti Caminando en el desierto Buscando alrededor Necesito una señal Que renueve la esperanza De que pronto lloverá En este lugar La fuente eres tú Señor El manantial que la fuerza me da Dame de beber de ti Necesito mi ser refrescar Renuévame Renuévame Levántame Tú tienes lo que necesito Y mucho más Yo solo anhelo tu presencia Si hay nada Tan sedienta estoy de ti Caminando en el desierto Buscando alrededor Necesito una señal Que renueve la esperanza De que pronto lloverá En este lugar La fuente eres tú Señor El manantial El manantial que la fuerza me da Dame de beber de ti Necesito mi ser refrescar Necesito mi ser refrescar Renuévame 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 Levántame Tú tienes lo que necesito Y mucho más Yo solo anhelo tu presencia Y nada más Oh, 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 oh El manantial que la fuerza me da Dame de beber de ti Necesito mi ser refrescar Necesito mi ser refrescar Renuévame 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 Levántame Tú tienes lo que necesito Y mucho más Yo solo anhelo tu presencia Y nada más ¿Quién podrá apartarme de tu amor? ¿Qué concepto me hará alejarme? ¿Quién podrá comprar mi corazón? Cambiar de parecer Olvidando mi fe Ni hambre ni dolor Angustia o traición Me podrán separar Me podrán separar de tu amor Sin miedo a nada Yo vivo sin miedo a nada Yo vivo a prueba de toda lanza Yo sé dónde estaré mañana Sin miedo a nada Sin miedo a nada Dios cambió mi punto de vista Él controla todo en mi vida Por eso estoy Por eso estoy Por eso estoy Tranquila Tranquila Cuéntanos en mi vida Puede ser Que me encuentre en aflicción Y que pase por un duro momento Pero sé que todo pasará En mi mente será un recuerdo Ni hambre, ni dolor, peligro, destrucción Me podrán separar de tu amor Sin miedo a nada Yo vivo sin miedo a nada Yo vivo a prueba de toda lanza Yo sé dónde estaré mañana Sin miedo a nada Sin miedo a nada Dios cambió mi punto de vista Él controla todo en mi vida Por eso estoy tranquila No tengas temor No tengas temor Tranquila No tengas temor No tengas temor Cada día con el sol renacen nuevos tiempos Nuevas oportunidades Nuevas oportunidades de alcanzar el cielo Para liberarnos de lo que nos tiene presos Y empezar a caminar hacia el destino nuestro Creo en un Dios Creo en un Dios que nos renueva Que borra el pasado y nos entrega La fuerza de sus sueños Y todos sus anhelos Para cruzar los valles y montañas Escalar La fuerza de sus sueños Que desvanece el miedo Para el futuro Para el futuro ver Y con certeza vislumbrar Que lo mejor vendrá Cada día con la luna se muere lo viejo El bullicio El bullicio y los afanes han quedado lejos Hay que despojarnos de lo antaño Y de su peso Y confiados recibir su yugo que es ligero Creo en un Dios que nos renueva Que borra el pasado y nos entrega La fuerza de sus sueños Y todos sus anhelos Para cruzar los valles y montañas Escalar La fuerza de sus sueños Que desvanece el miedo Para el futuro ver Y con certeza vislumbrar Que lo mejor vendrá 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 La fuerza de sus sueños y todos sus anhelos Para cruzar los valles y montañas, escalar La fuerza de sus sueños que desvanece el miedo Para el futuro ver y con certeza vislumbrar Que lo mejor vendrá Del cielo llueven melodías La tierra canta en armonía La noche le declama al día lo bello de ti En el silencio inexplicable En el brumullo de las aves Tu dulce voz latente y suave puedo distinguir Tan cierto, tan genuino Tu presencia es buen abrigo Te olvido y te respiro El pulso que aviva mi corazón El vino que me alegra el alma El pan que me sustenta y sacia La luz que me ilumina y calma Tan vasto eres tú Tan cierto, tan genuino Tu presencia es buen abrigo Te vivo y te respiro El pulso que aviva mi corazón Tan cierto, tan genuino Tu presencia es buen abrigo Te vivo y te respiro El pulso que aviva Mi corazón El pulso que aviva mi corazón Música Tan cierto, tan genuino Tu presencia es buen abrigo Yo te vivo y te respiro El pulso que aviva mi corazón Tan cierto, tan genuino Eres el pulso que aviva mi corazón Música Música Yo como tú Por el camino de la vida he transitado Un equipaje innecesario y muy pesado Que me hacía ir tan lento en cada paso Hey, yeah Pero ya me liberé Pensí mis dudas Mi carga entregue Música Suelta, suelta, suelta el equipaje Alegrate Deja la preocupación Libérate Libérate Canta, canta sin ninguna pena Empégate Empégate Levanta Levanta la mano al cielo y gózate Aprovecha el momento Olvida El tiempo Libera El gozo que tienes adentro No hay razón para estar en silencio Yo quiero ver tu corazón rompente Canta la cabeza No mires atrás Rompe el hielo Sal de tu lugar Lanza un grito Vamos a celebrar Vamos a celebrar Yo como tú Mucho tiempo me había perdido de tanto A la voz del temor le hice caso Y no me lancé Hasta que desperté Hey, yeah Pero ya me liberé Pensí mis dudas Mi carga entregué Suelta, suelta, suelta el equipaje Alegrate Alegrate Deja la preocupación Libérate Libérate Canta, canta sin ninguna pena Empégate Empégate Levanta la mano al cielo y gózate Aprovecha el momento Como olvidar el tiempo Libera el gozo que tienes adentro No hay razón para estar en silencio Yo quiero ver tu corazón rompente Canta la cabeza No mires atrás Rompe el hielo Sal de tu lugar Lanza un grito Vamos a celebrar Celebra conmigo Celebra conmigo Celebra conmigo Celebra conmigo Vente pa' acá y gozate, vente pa' acá y alégrate Aprovecha el momento, olvida el tiempo, libera el gozo que tienes adentro No hay razón para estar en silencio, yo quiero ver tu corazón contento Anda a la cabeza, no mires atrás, rompe el hielo, sal de tu lugar, lanza un grito Vamos a celebrar Vente pa' acá y gozate, vente pa' acá y alégrate Vente pa' acá y gozate Vente pa' acá y alégrate Vente pa' acá y gozate, vente pa' acá y alégrate Vente pa' acá y gozate, vente pa' acá y alégrate Vente pa' acá y gozate Me faltan palabras, me faltan canciones, faltan instrumentos, me faltan arcones Se agotó el diccionario, se acabó el calendario Y aún no he terminado de decir lo que siento Una vida no me da Una vida no me da Una vida no me da Por eso inventaste la eternidad Porque una vida no me da Una vida no me da Una vida no me da Que bien que inventaste la eternidad La eternidad No todo está dicho No todos lo saben Iré a las naciones y haré mil grabaciones Y inventaré una nación Que salga de mi alma Con nuevas palabras Oh Jesús Y dándote gracias Una vida no me da Una vida no me da Una vida no me da Por eso inventaste la eternidad Porque una vida no me da 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 Que bien que inventaste la eternidad Una vida no me da Una vida no me da Una vida no me da No me da No me da No me da No 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 me da No, 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 no No, 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 no Una vida, no, no Por siempre cantarte Sí Una vida, no, no Una vida que no verá Una vida que no verá Una vida que no verá En momentos así Que puedo sentir Tú, yo y a mí Deseo cantar Y entregar Lo mejor de mí Mis labios se alegrarán Mi corazón reirá En todo momento Cuando cante a ti Mis manos levantaré Rindiendo todo mi ser Como una ofrenda Mi alabanza daré En momentos así Deseo fluir En alabanza a ti Deseo cantar Y entregar Y entregar Lo mejor de mí Mis labios se alegrarán Mi corazón reirá En todo momento En todo momento Cuando cante a ti Mis manos levantaré Rindiendo todo mi ser Como una ofrenda Como una ofrenda Mi alabanza daré Con todo mi corazón Cantaré Traeré mi alabanza a ti Con todas mis fuerzas Con todas mis fuerzas Gritaré Con todas mis fuerzas Que no hay nadie más Con todo mi corazón Cantaré Cantaré Traeré Traeré mi alabanza a ti Con todas mis fuerzas Con todas mis fuerzas Gritaré Que no hay nadie más Mis labios se alegrarán Mi corazón Mi corazón preferirá Mi corazón preferirá En todo momento Cuando cante a ti Cantaré a ti Mis manos levantaré Levantaré Mi corazón preferirá Con todas mis fuerzas Como una ofrenda Mi alabanza a ti Siempre te daré Con todas mis fuerzas Yo me alegraré Me alegra Me alegra Mi corazón preferirá En todo momento 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 Mis manos levantaré Me alegra Me alegra Con todas mis fuerzas Como una ofrenda Me alabanza a ti Me rindo Señor Como una ofrenda Solo para ti Solo para ti Mi Dios Solo, solo, solo Para ti En la diapositiva Me doy Todo, todo, todo He conocido a alguien Que en mi vida entera Transformó Cuando le entregué Mi corazón Perdida me hallaba Más el de su gloria Me llenó Se ha convertido En adicción Ya no duermo Si él no está No duermo No despiento Tempestad Me encanta sentir Su poder sobre mí Si en él Es imposible vivir Me he convertido En adicta Adicta Su gloria me ha vuelto adicta No puedo vivir sin su vida Es mucho más fuerte que yo La ambición de sentir su amor Me he convertido en adicta Nunca quiero soltarme adicta Sin él todo es pesadilla Qué irónico es Yo me siento más libre Mientras más me envuelvo en la adicción Ahora nada envidio Que el mundo me pueda ofrecer Dinero, música o placer He renunciado a todo Contra mi carne y mi piel Jesús es mi guía, es mi rey Ya no duermo si él no está No duermo si él no está Todo es viento y tempestad Me encanta sentir su poder sobre mí Sin él es imposible vivir Me he convertido en adicta Adicta Su gloria me ha vuelto adicta Adicta No puedo vivir sin su vida Es mucho más fuerte que yo La ambición de sentir su amor Me he convertido en adicta Adicta Nunca quiero soltarme adicta Adicta Sin él todo es pesadilla Qué irónico es Yo me siento más libre Mientras más me envuelvo en la adicción Adicta 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 Yo me siento adicta 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 Yo me siento Adicta 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 Ha, 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 ha Me he convertido en adicta 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 Yo no puedo vivir Yo no puedo vivir Adicta No, 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 no Adicta Su gloria me ha vuelto adicta Adicta No puedo vivir sin su vida Adicta Es mucho más fuerte la ambición de yo sentir su amor Adicta 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 , adicta 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 Ayer fuiste a acusarme Llevaste un bulto en tu espalda Lleno de cosas ya pasadas Tal vez creíste fui cobarde Yo también fui a acompañarte Nada tenía que avergonzarme Ya ves que idiota fuiste al acusarme ante mi Dios Donde encontraste esos pecados Sabes que ya Él me perdonó También haré una milla extra Para demostrar Gritarle al mundo que soy sal Con autoridad Ya no importa mi pasar Mis cadenas rotas ya Caminaré una milla extra Si quieres dos más Que no te quepa juzaque Soy redimido ya Páginal Arrancada ya Fue mi vida pasada Caminaré una milla más Hey Recoge tus cosas Ya no hay más nada que decir La puerta no está por ahí Más sé Que volverás Pues eres tonto Ya lo ves Sabes que Cristo es mi abogado Su sangre está de mi lado A mí ya es Para demostrar Gritarle al mundo que soy sal Con autoridad Con autoridad Ya no importa mi pasar Mis cadenas rotas ya Caminaré una milla extra Si quieres dos más Que no te quepa juzaque Soy redimido ya Páginal Arrancada ya De mi vida pasada Caminaré una milla más Te quitaré una milla extra Para demostrar Y cantar el mundo que soy sal Con autoridad Ya no importa mi pasar Mis cadenas rotas ya Ya no importa mi pasar Mis cadenas rotas ya Seguimos en el mundo que soy sal Seguimos en el mundo que soy sal Y pantatógrafo Y cantarles una milla más caminaré una milla más caminaré una milla más caminaré una milla más caminaré una milla más Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Lo inmenso de su amor, que sin merecerlo ver, por mí fue crucificado. Un sueño pude ver su cuerpo languidecer, sus labios quejándose, el dolor atormentado. Y contemplé cuando el calvario iba a ver. Y pude ver la multitud siguiéndole, la cruz no podía sostener. Cuando él moría yo recibía vida, y así me dio el perdón. Me hizo renacer con su sangre vertida. Y hoy yo vivo por su amor. Mi sueño pude ver soldados golpeándole, muchos acusándole. Sus amigos me dejaron, sus manos le vi clavar. Sentí ganas de llorar. Un cuerpo láserado, por llevar nuestros pecados. Y al despertar no me podía condenar. Porque fue allí que me habló por primera vez. Ya en todo lo pude contener. Cuando ella corría yo recibía vida. Y así me dio el perdón. Me hizo renacer con su sangre vertida. Y hoy yo vivo por su amor. No me podía contener. No me podía contener. Porque fue allí que me habló por primera vez. Ya en todo lo pude contener. Cuando él corría yo recibía vida. Y así me dio su perdón. Me hizo renacer con su sangre vertida. Y hoy yo vivo por su amor. Yo vivo por él. Gracias, Señor Jesús. Por este inmenso amor que tú me has dado. Y aunque nunca podré pagarte. Yo te agradezco que hayas muerto por mí en el Calvario. Tú me has dado la paz. No sé bien cómo expresarlo, pero quiero gritarlo al mundo. Dame las fuerzas, Señor. Lo que tú has hecho en mi vida es algo maravilloso. Me has dado tu amor. Me has dado tu amor. Yo no comprendo, pues. Ese era un día cualquiera para mucha gente. Que no sabía que esa noche en un pesebre sería el inicio de una historia de amor. El Padre donó a su hijo por el pecador. Tú naciste y creciste diciendo la verdad. Y luego fuiste a la cruz para mis pecados borrar. Fue algo hermoso. Alumbraste mis tinieblas con tu luz. Por eso canto diciendo a todos that you, Jesús. Me has dado tu amor. Me has dado tu amor. Me has dado tu amor. Yo te agradezco lo que tú hiciste por mí. Entregaste tu vida para que pueda vivir, Señor. Y eso es algo que no te puedo pagar. Y para darte gracias las palabras no me dan ni todo el dinero que yo pueda obtener. Puede pagar tu amor. Que pagó el pecado de este hombre infiel. ¿Qué fui yo? Señor Jesús. Me has dado tu amor. Solo tú me has dado amor. Me has dado tu amor. Y E 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 Rebusco las palabras, no me dan pues aunque fallo, peco y peco de nuevo Ahí estás tú con tu amor, perdonándome el Dios bueno y permitiendo Que yo diga a la gente que si reciben tu amor, vivirán eternamente Así que no lo pienses más, dale tu corazón y agradece lo que él echó por ti Diciéndole Jesús Me has dado tu amor Gracias por tu amor Me has dado 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 tu amor Te has dado amor De qué me vale conquistar Las estrellas alcanzar Si me pierdo lo más importante La vida ataca sin piedad Y es tan fácil olvidar Lo preciado del interior Es una guerra violenta Te quiere, te fuerza, te envuelve Volve a tu corazón Qué fácil confundes Cuál es la meta Volvido por la emoción Una parte de mí Desea el mal Y siempre quiere desviarme Guiarme a otro lugar Escucho esa voz en mí Haciéndome creer No hay nada que perder Pero no Convencido estoy Si lo que me espera es más grande Por nada lo voy a cambiar Conozco hacia dónde yo voy Y no me detendré No perderé mi fe Yo nunca cambiaría lo que siento Por el último y por un momento Pensamientos llegarán Y la mente es el lugar Donde se peleará la pantalla Hay palabras que vendrán Pareciendo realidad Pero muy lejos de la verdad Es una guerra violenta Te quiere, te fuerza, te envuelve Golpea tu corazón Qué fácil confundes Cuál es la meta Volvido por la emoción Una parte de mí Desea el mal Y siempre quiere desviarme Guiarme a otro lugar Escucho esa voz en mí Haciéndome creer No hay nada que perder Pero no Convencido estoy Si lo que me espera es más grande Por nada lo voy a cambiar Conozco hacia dónde yo voy Y no me detendré No perderé mi fe No me detendría lo que siento Ni por un momento Ni por un momento Por nada yo lo cambiaré No, 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 no No lo cambiaré No, no, no Por nada lo voy a cambiar No, 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 no No, 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 no Parece que fue ayer cuando Cuando todo comenzó, recuerdo que me llamaste, me pediste servirte, y me equivoqué al pensar que no era para mí, porque tus promesas eran demasiado para creer. Y ahora que ha pasado el tiempo, me he dado cuenta que has sido fiel, mirando todo lo que has hecho, me alegro que el llamado acepté. Me alegro que el llamado acepté. ¿Quién iba a decir que hoy son una realidad? Los sueños que me mostraste, de los que tanto me hablaste. El tiempo que me tomó, tus planes comprender, la duda golpeando mi mente, pero nunca me dejé vencer. Y ahora que ha pasado el tiempo, me he dado cuenta que has sido fiel. Mirando todo lo que has hecho, me alegro que el llamado acepté. Y ahora que ha pasado el tiempo, me he dado cuenta que has sido fiel. Mirando todo lo que has hecho, me alegro que el llamado acepté. Me alegro que el llamado acepté. Me alegro que el llamado acepté. A tu lado no hay temor, a tu lado hay razón para amar cada instante. Tu amor incondicional me ha dado identidad, lo que nadie pudo darme. Me alegro que el llamado acepté. Y cada espacio lo llenas tú. Inigualable sensación, la que verás tú. Tan incalculable, tan inexplicable, tan inexplicable, la grandeza de tu amor. Que estuve pensando, viviendo sin ti. Que tan ciega y sorda fui. Y ahora veo la luz en el túnel, al posarme ante ti. Soy libre al fin. A tu lado el dolor es tan fácil de borrar, el pasado no me afecta ya. Tu palabra es la luz donde quiero caminar, que me guíes hacia tu lugar. Y quiero conocerte aún más. Y quiero conocerte aún más. Y抱arteму las unas gracias. Y quiero conocerte aún más. Tenemos nosotros muchos argentinos que ayudan. Y tenemos nuestro un desarrollo que Green Davis, que ya estás viendo en laайтесь. Y tenemos trade-ody y a mí y tenemos. Y voy a beer, cuando había celebradas estas formas de coincidencia, So even I see 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 Cielo, la presencia que llena, cielo, la gloria que alienta, cielo, la fe que da fuerza y todo lo crea. Cielo, susurro que calma, cielo, ternura en el alma, cielo, unción que renueva, cielo. Cielo, susurro que calma, cielo, la gloria que alienta, 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 cielo, la fe que da fuerza y todo lo crea. que limpia, trae alegría. Y cuando sus notas llegan, abrigan el alma entera. Y es un susurro apacible, que calma, trae armonía. Oh, nos disponemos. Oh, Él canta sobre ti, canta sobre mí, su gloria nos llena. Él canta sobre ti, canta sobre mí, nos da de su fuerza. Él canta sobre ti, canta sobre mí, su gloria nos llena. Él canta sobre ti, canta sobre mí, nos da de su fuerza. Hay una canción que sacia, es una canción que sustenta. Son melodías de luz que descienden como pan de vida. Oh, nos disponemos. Él canta sobre ti, canta sobre mí, su gloria nos llena. Él canta sobre ti, canta sobre mí, nos da de su fuerza. Él canta sobre ti, canta sobre mí, su gloria nos llena. Él canta sobre ti, canta sobre mí, nos da de su fuerza. Él canta sobre ti, canta sobre mí, su gloria nos llena. Él canta sobre ti, canta sobre mí, su gloria nos llena. Él canta sobre ti, canta sobre ti, recibe su fuerza. Él canta sobre ti, canta sobre ti. Tú cuidas de mí, cuidas de mí Estoy en la sombra de tus alas Cuidas de mí, cuidas de mí Mi mundo sostienes con tu voz Tú cuidas de mí, cuidas de mí Estoy en la sombra de tus alas Cuidas de mí, tú cuidas de mí Mi mundo sostienes con tu voz Nada me hace falta, tienes mi confianza Nada me hace falta Nada me hace falta, tienes mi confianza Nada me hace falta Tú cuidas de mí, cuidas de mí Estoy en la sombra de tus alas Cuidas de mí, tú cuidas de mí Mi mundo sostienes con tu voz Nada me hace falta, tienes mi confianza Nada me hace falta Nada me hace falta, tienes mi confianza Nada me hace falta, tienes mi confianza Tú cuidas de mí, cuidas de mí Estoy en la sombra de tus alas Tú cuidas de mí, tú cuidas de mí Tú cuidas de mí, cuidas de mí Estoy en la sombra de tus alas Tú cuidas de mí 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 Aleluya, reinas con amor Aleluya, tierno redentor Aleluya, defiendes como león Aleluya, Padre Salvador Sanas las heridas dando sin medida un alivio sin igual Al que está agotado tomas en tus brazos y lo dejas descansar Al que se ha rendido llenas de tu brillo y de tu mano vuelve a triunfar Eres quien restaura, quien nos levanta, eres Dios de amor Aleluya, Aleluya Aleluya, tierno redentor Aleluya, te adoramos, te adoramos Aleluya, tú eres Padre Salvador Amor Amor Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya 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 Tu pueblo dice Aleluya 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 Que siempre diremos Aleluya 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 Siempre y siempre Aleluya 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 En el cielo y la tierra Cantemos aleluya 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 No te detuvo el cielo Ni mi pecado lo impidió Tan fuerte tu deseo Que hasta la muerte te llevó Y ahora me encuentro en tu abrazo Envuelto en tu amor Sin miedo me arrojo a tus brazos Recibo el perdón Y ahora me encuentro en tu abrazo Envuelto en tu amor Sin miedo me arrojo a tus brazos Recibo el perdón No te detuvo el cielo Ni mi pecado lo impidió Tan fuerte tu deseo Tan fuerte tu deseo Que hasta la muerte te llevó Y ahora me encuentro en tu abrazo Envuelto en tu amor Sin miedo me arrojo a tus brazos Recibo el perdón Y ahora me encuentro en tu abrazo Envuelto en tu amor Sin miedo me arrojo a tus brazos Recibo el perdón Soy tuya Soy tuya Soy tuya Soy tuya Y nada podrá separarme De tu corazón Con lazos de gracia me atraes Soy tuyo Señor Y nada podrá separarme De tu corazón Con lazos de gracia me atraes Soy tuyo Señor Y ahora me encuentro en tu abrazo Envuelto en tu amor Sin miedo me arrojo a tus brazos Recibo el perdón Eres Quien dice ser Cumples lo que prometiste ayer Eres paz en la tormenta El abrigo que sustenta cada respirar Dios Que siempre está presente Pastor Que guía el remanente Eres manantial de vida Tu palabra es el ancla de mi barca Tu mano me ayuda a levantar Tu gracia me acerca a la verdad Tu abrazo me acepta y me hace palpitar Tu abrazo me acepta y me hace palpitar Dios De más que suficiente Amor Que me hace ser valiente Eres Dios de lo imposible En tu nombre En tu nombre está segura mi victoria Tu mano me ayuda a levantar Tu gracia me acerca a la verdad Tu abrazo me acepta y me hace palpitar Tu abrazo me acepta y me hace palpitar Puedo correr si vas conmigo Puedo volar si me sostienes Puedo vencer si a ti me rindo Puedo vivir donde tu vives Puedo soñar y estar seguro Eres el Dios de lo imposible Eres quien gana mis batallas Eres quien rompe mis cadenas Eres el Dios de lo imposible Eres quien gana mis batallas Eres quien rompe mis cadenas Eres el Dios de lo imposible Eres el Dios de lo imposible Eres el Dios de lo imposible De lo imposible Tú eres yo Eres el Dios de lo imposible Oh 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 El Dios de lo imposible 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 El Dios de lo imposible